Una exclusiva, una exclusiva que te vas a ir para atrás. Claro amigos, entrevisté a un gran ser humano, entrevisté a un ícono de la música y quiero compartirles esta entrevista con Edgar Ozeransky, que estuvo aquí en Puebla, estuvo aquí en Canal 13, visitándonos un ratito. ¿Qué tal amigos de Canal 13? ¿Cómo están? Soy Ale Roja y el día de hoy nos encontramos con una gran personalidad, uno de los cantautores mexicanos más importantes de toda nuestra historia. Estoy hablando de Edgar Ozeransky, que se encuentra el día de hoy con nosotros en la casa. ¿Cómo estás, Edgar? Muchas gracias, Ale. Muy contento de poder platicar contigo y agradecido de que me recibas en tu espacio. Hombre, agradecidísimos y honrados nosotros de que estés aquí. Pero cuéntanos, Edgar, ¿qué vienes a hacer a Puebla? Creo que tenías una gran sorpresa para todos tus fans. Tenemos una presentación el 17 de febrero en el CCU de la UAP, este teatro que es impresionante, que es súper bonito, súper cómodo. Y vengo a presentar los 20 años de mi primer disco, del disco Estoy Aquí. Estamos haciendo una gira nacional con versiones nuevas del primer disco, con 11 duetos diferentes, 11 artistas distintos. Y vamos a presentar una buena parte de ese disco aquí. Y también como una recopilación de las canciones más emblemáticas de toda mi historia, porque ya traíamos muchas ganas de cantar. Se nota. Y aquí ya te esperábamos con muchísimas ganas. Próximo 17 de febrero, esa es la fecha aquí en Puebla, pero también vas a andar por Tlaxcala. Sí, tenemos Tlaxcala una semana antes, vamos a estar ahí el 12 de febrero, para la gente que esté más cerca de esa ciudad. Los invitamos, ahí vamos a estar también en el CCU de la Universidad de Tlaxcala. Y además tenemos una buena noticia, mi querido Edgar, porque sabemos muy bien que ahora eres el primer cantautor mexicano que va a estar en el Auditorio Nacional. Así es, el primer cantautor independiente mexicano que va solo al Auditorio Nacional. Y creo que eso hay que agradecérselo también a la vida y a todas las personas que nos han abierto el camino para llegar ahí. O sea, yo no llegué ahí solo, ha habido muchas personas que nos van abriendo el camino desde hace tiempo de la música independiente, de visitar foros grandes, de visitar foros importantes. Y eso es algo que también estamos celebrando, porque también yo ahí no llego tampoco solo, viene más gente conmigo, estamos teniendo una buena cantidad de músicos que vienen a dar el concierto, invitados que vienen a cantar al Auditorio Nacional de esta grabación. Algunos los vamos a tener ya presentándose en el Auditorio. Y ahí vamos a estar pendientísimos. Mi queridísimo Ozeransky, ¿cuál ha sido tu evolución a través del tiempo? ¿Y qué podrías decir que le dirías a ese Edgar Ozeransky de antes? ¿Qué le diría yo al muchacho que se subió al camión la primera vez? Pues, qué felicidades, qué bueno que lo hizo. Y qué gracias, sobre todo, porque él me regaló una vida muy bonita, me regaló una vida donde he conocido ciudades que de otra manera no hubiera podido conocer, donde he conocido gente que de otra manera no hubiera podido conocer. Y sobre todo, nunca hubiera llenado mi corazón de tantas sensaciones tan bellas, tan importantes que he tenido. Es una vida intensa, pero es una vida feliz. Y eso le quiero agradecer a ese muchacho. Mi querido Ozeransky, queremos alguna sorpresa. Vamos a revelar sorpresas. ¿Qué va a haber de sorprendente, novedoso, impresionante en este próximo concierto en Puebla y en Tlaxcala? Bueno, venimos con un artista poblano abriendo toda la gira, él se llama Omar Márquez, y aparte comparte escenario con nosotros en un punto en medio, cantamos una canción suya muy bonita. Así que, bueno, se van a encontrar dos horas y media por lo menos de canciones que van a poder cantar conmigo, porque así yo escojo mi repertorio. Las canciones que la gente más se sabe, esas son las que yo pongo, porque me pienso siempre como público. Y cuando yo voy a un concierto, me gusta cantar, me gusta disfrutar al artista, no me gusta sentarme a verlo. Entonces, yo también lo pienso así, así que les voy a dar todas las canciones que yo sé que a mi público en Puebla y en Tlaxcala les gustan. Oye, Ozeransky, además, bueno, dices dos horas treinta, pero en realidad yo creo que va a ser más, ¿no? Por justo lo que decías, de otra, otra. ¿Te gusta ese momento? Una vez como le estás diciendo, ¿no? Porque complacer al público es padrísimo y más que se emocionan al final. ¿Cuántas canciones te podrías aventar al final que dijeras, ok, esto está fuera del concierto, me voy a aventar unas tantas? Pues creo que lo que más me... Normalmente me aviento dos canciones, tres más, pero lo que más me ha pasado, creo que me he quedado seis o siete canciones más porque no me han dejado bajar. Y eso es muy bonito. Ese momento es como una demostración tan grande de cariño de quienes van a verte que tú tienes que corresponder a ese cariño, ¿no? Uno tiene que ser agradecido con la gente que llega y que te abre su corazón en un concierto. Hay que agradecérselo y apapacharle ese momento y yo sí me doy a mi público en esos instantes. Muchísimas gracias, Edgar Ozeransky, por estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, te vamos a invitar a un tour gastronómico porque ese es un gran lugar para hacerlo, mi querido Edgar. Sí, Puebla es, híjole, de los lugares más impresionantes donde se come delicioso. Así que te espero en el concierto, los espero a todos ustedes. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Edgar Ozeransky para Canal 13. ¡Eso! Increíble, increíble, de verdad, la oportunidad de haber podido conocer a Edgar Ozeransky. En serio. Y también, bueno, ya con sus nuevos proyectos, checarlo, todo lo que tiene, aquí se los vamos a recomendar siempre en Giros Puebla. Gracias.